El exalcalde de Magdalena, Carlos Magno, perdón, el alcalde de Magdalena, Carlos Magno Chacón, ha anunciado que evaluarán y verificarán las licencias y autorizaciones otorgadas a construcciones terminadas o que se encuentren en ejecución al acantilado de la Costa Verde que pertenece a su distrito. Dentro de la medida serán contempladas todas las edificaciones que se encuentren a lo largo del acantilado del distrito, independientemente de su tiempo de construcción. También evaluarán los predios que se encuentren en proceso de construcción por licencias emitidas en años anteriores. Chacón precisó que se tomarán las medidas de urgencia que se requieran de encontrar algún indicio de peligrosidad en cualquiera de estas construcciones. Chacón precisó que se encuentren en proceso de construcción.